La ley de Hopkins, o no, la ley de la magnética, que nos dice que la fuerza magnetomotriz, que es el producto de N por I, número de espiras de la bobina, multiplicada por la corriente que circula por la bobina, esa bobina es la que me genera un determinado flujo. Este flujo recorre todo un circuito magnético, cuyo circuito magnético tiene una determinada relustancia, es la oposición que le hace al flujo. Bueno, ley de Hopkinson, o ley de Ohm magnética, porque es similar a la ley de Ohm, los circuitos, van a ver ustedes, vamos a hacer los circuitos equivalentes, y son todos muy, es decir, todo el análisis es igual a lo que es un circuito eléctrico. Tenemos otra también, otra ley que es la ley de la circuitación, o la que sería equivalente a la segunda ley de Kirchhoff, la segunda ley de Kirchhoff en los circuitos eléctricos, que es lo que nos dice, nos dice que la sumatoria de todas las tensiones en un circuito cerrado o malla es igual a cero, tomando como positivas aquellas que son subidas de tensión y negativas aquellas que son caídas de tensión, ¿cierto? Bueno, acá existe una ley parecida, en donde nos dice que la fuerza magnetomotriz generada en un circuito es igual a la sumatoria de todas las caídas de tensiones magnéticas. Lo que estoy diciendo es la segunda ley de Kirchhoff de otra manera. Yo puedo decir que la sumatoria de todas las tensiones en un circuito cerrado es igual a cero, tomando como positivas las subidas y negativas las caídas, si esas caídas que son negativas las paso al otro miembro, pasan positivas. Entonces me queda que la subida de tensión, ¿cuál es la subida de tensión magnética en el circuito? La fuerza magnetomotriz. Y todo lo demás son caídas de tensión. ¿Cuáles son las caídas de tensiones? La sumatoria de los H por L. H es la intensidad del campo magnético o excitación magnética, también se lo denomina, multiplicado por la longitud media del circuito magnético. Bueno, estas dos expresiones son las que nos van a permitir resolver la totalidad de los ejercicios. Camino 1, camino 2. Vamos a ver, cuando lo planteemos vamos a decir, bueno, a ver qué datos tenemos. Tenemos estos datos, ¿qué hacemos con estos datos? ¿Nos vamos por el camino 1 o nos vamos por el camino 2? Bueno, aparte tenemos que la reluctancia magnética, o sea, esa oposición que le hace el circuito magnético a las líneas de flujo o de campo magnético, es directamente proporcional a la longitud del circuito magnético e inversamente proporcional a la permeabilidad absoluta del circuito magnético. La permeabilidad absoluta es Mu y está constituida por el producto de dos permeabilidades, la permeabilidad del vacío y la permeabilidad relativa. O sea, que va a ser Mu sub cero por Mu relativo. Y esto es multiplicado por la sección o área, sección transversal de ese núcleo. Reductancia. ¿Qué más podemos decir? Podemos decir que el flujo magnético es la inducción magnética, campo magnético o densidad de flujo magnético también, todos sinónimos, B. Tesla. B por S. La sección transversal. Bueno, esto ustedes en Fisicador lo han visto como la integral, ¿sí? La integral de B por el diferencial de S. Bueno, eso es porque cuando tomamos una superficie cualquiera o lo generalizamos, lo tenemos que hacer así. Pero nosotros acá decimos directamente B por S. ¿Por qué B por S? Porque todos los circuitos magnéticos, el flujo, ¿no es cierto?, circula a través de, digamos, perpendicular a la sección transversal del núcleo. Cualquiera sea el circuito magnético que estemos tomando, ¿sí? Lógicamente que nosotros, los circuitos magnéticos que estudiamos y que analizamos son aquellos circuitos magnéticos que luego se utilizan en las máquinas eléctricas. ¿Está? Todo esto que estamos viendo ahora nos va a servir de apoyo para cuando se vean las máquinas eléctricas tales como transformador, máquina de corriente continua, máquina asíncrona y motor o máquina asíncrona. Todas esas máquinas, ¿sí? Trabajan con circuitos magnéticos. Bueno, flujo igual a B por S. ¿Qué más podemos poner? Podemos poner alguna curva, por ejemplo, esto, curva de magnetización, ¿sí? Acá tenemos B en función de H. Esta es una curva de magnetización en donde es una curva donde la primer parte es aproximadamente lineal, luego cuando el material se satura, ¿sí? es cuando tenemos la inclinación de la curva. Podemos tener curvas de magnetización o también podemos tener una fórmula, por ahí hay ejercicio que nos dice B en función de H. Es lo mismo. En vez de darme, decirme qué tipo de material es y utilizar la curva de magnetización, me dan la expresión de B en función de H. Si nosotros vamos reemplazando valores de H, vamos a ir obteniendo valores de B y si lo graficamos nos va a dar una curva de magnetización, ¿sí? O sea que estamos hablando de lo mismo. Bueno, ¿qué otra expresión? Creo que podemos poner la primer ley de Kirchhoff, ¿sí? El flujo 1 es igual a por ejemplo flujo 2 más flujo 3. Si estamos hablando de un circuito magnético en donde llegan dos flujos a un nodo magnético y llegan dos y sale uno. ¿Está? este sería el equivalente de la primer ley de Kirchhoff. ¿Qué dice la primer ley de Kirchhoff? ¿Ah? en un punto en un nodo ¿qué es lo que pasa? Lo que entra igual a lo que sale. Ah, lo que entra y de qué es lo que entra y qué es lo que sale. Corriente. Corriente. O sea que la sumatoria de todas las corrientes en un nodo es igual a cero tomando como positivas las que entran y negativas las que salen o la sumatoria de las corrientes entrantes igual a la sumatoria de las salidas. Otra alternativa. Bueno, más o menos con eso podemos empezar a resolver los ejercicios. Bien. Vamos ahora entonces al ejercicio número dos. El ejercicio número dos. Dicen un circuito magnético tiene una sección uniforme de ocho centímetros cuadrados. Con respecto a la carpeta no sé si eso ya se lo aclaró el ingeniero Fara tienen que ir haciendo la carpeta de trabajos prácticos. La del laboratorio bueno esas se las van a pedir allá en el laboratorio pero la carpeta de ejercicio la tienen que ir haciendo. ¿Verdad? Al finalizar el cursado todos tienen que tener la carpeta de ejercicios resuelta completa prolija es una carpeta no es un borrador ¿está? Y tienen que tener la carpeta de laboratorio también. Las dos tienen que tener para poder regularizar ¿sí? Las carpetas completas los parciales aprobados y ahí obtienen la regularización ¿estamos? este profesor ¿la carpeta hay que hacer los que están hechos en la autocompia? No ya están hechos lo que ya está hecho no hace falta que ustedes los vuelvan a transcribir solamente los que vamos a resolver ¿está? Bueno nos dice que un circuito magnético tiene una sección uniforme de 8 centímetros cuadrados y una longitud magnética media igual a 0,3 metros si la curva de magnetización del material viene expresada aproximadamente por la ecuación B igual a 1,55 de H sobre 77 más H con 20 Tesla y H en Amper vuelta por metro calcular la corriente continua en Amper calcular la corriente continua en Amper que debe introducirse en la bobina de excitación que tiene 100 espiras M igual a 100 para producir un flujo en el núcleo de 8 por 10 a la menos 4 bueno flujo 8 por 10 a la menos 4 bueno bueno fíjense ¿qué es lo que nos están diciendo? circuito magnético nos dice nos dan ahí la curva de magnetización no me dicen qué material es pero no hace falta que me lo digan ¿por qué? porque en vez de utilizar la curva me van a dar B en función de H todos tienen las curvitas de magnetización ¿verdad? ¿si? bien bueno entonces hay que calcular la intensidad del corriente fíjense que es lo que tenemos nos dice un núcleo es macizo todo el núcleo no hay entre hierro no hay nada de eso porque no me lo enuncia entonces nosotros acá decimos bueno tengo que calcular la intensidad de corriente y yo tengo intensidad de corriente acá y tengo intensidad de corriente acá bueno si voy por este camino tengo L si está el flujo si también está tengo que tener la reluctancia de la reluctancia no hay ningún dato pero voy a la expresión tengo L si está L tengo la sección transversal también está la sección transversal pero no me dice qué material es entonces decimos bueno acá me estaría faltando el mu relativo me estaría faltando el mu relativo si entre los datos me hubiesen dado un mu relativo hubiéramos ido por ese camino es directo pero veamos por el otro camino y por el otro camino tengo N por I lo tengo sumatoria de H por L es un solo material o sea que N por I va a ser igual a H por L bien tendría que tener H L está tendría que tener H miro acá no lo tengo pero fíjense ustedes que tengo el valor de B B en función de H si yo puedo determinar el valor de B a través de esta expresión despejo el valor de H reemplazo acá y despejo la corriente o sea que voy por el camino número 2 si o sea que vamos a tener nosotros que N por I va a ser igual a H por L o sea que la intensidad corriente ahí va a ser H por L sobre N esta es la expresión bueno N lo tengo L lo tengo H y como determino H y para determinar y despejar el valor de H debo conocer B la inducción magnética B ¿está? pero y ve como lo saco y bueno acá tengo el flujo si tengo S si despejo saco el valor de B reemplazo H y queda resuelto el ejercicio o sea que vamos a tener que B va a ser igual al flujo sobre S después B es igual a 1,55 por H sobre 77 más H saco el valor de H y obtengo el valor de la corriente ¿si? bueno muy fácil simple ¿si? si nosotros aprendemos la metodología van a ver que todos los ejercicios se resuelven con una facilidad barra ¿verdad? bien vamos con el número 2 el 3 el número 3 bueno todo lo demás les queda como les digo yo se los planteo después ustedes sacan valores resuelven tengan cuidado con el tema de unidades ¿si? ¿por qué? y porque acá por ejemplo B ¿en qué debo obtener B? ¿cuál es la unidad de la inducción magnética B? Tesla Tesla ¿y el flujo en qué está dado? ¿en qué está dado? Weber está dado Weber unidad del sistema internacional ese lo tengo que poner en metro cuadrado para poder obtener acá Tesla tiene que ser Weber sobre metro cuadrado Weber sobre metro cuadrado Tesla ¿está? bien lo único que van a tener que tener cuidado es eso con las unidades bien vamos con el número 3 lo dice la figura 1 la figura 1 observen ahí la figura 1 es un núcleo que tiene una bobina y tiene un espacio de aire hay un entreguerro ¿si? la figura 1 muestra un núcleo ferromagnético cuya longitud de trayectoria media es de 40 centímetros es de igual 40 centímetros ¿pero la longitud va a ser siempre alto o en algunos lugares vamos a tener que calcularlo? y hay algunos que la vas a tener que calcular ¿por qué motivo? y porque hay algunos ejercicios que te dice el ejercicio de las figuras y vos vas y miras las figuras como por ejemplo la figura 3 ¿y qué tenés en la figura 3? las dimensiones del núcleo ¿está? sí bueno ahí no te va a dar la longitud media la vas a tener que sacar vos por eso te da las dimensiones del núcleo ¿te das cuenta? bueno la figura 1 muestra un núcleo ferromagnético cuya longitud de trayectoria media es de 40 centímetros hay un pequeño entreguerro de aire de 0,05 centímetros L del entreguerro L del entreguerro L del entreguerro L del aire como quieran denominarlo ¿si? de 0,05 centímetros el área de la sección transversal del núcleo es de 12 centímetros cuadrados 12 centímetros cuadrados el área de la sección transversal su permeabilidad relativa es de 4.000 muy suerte 4.000 suponer que el efecto de bordes del entreguerro del aire de aire aumenta el área efectiva de la sección transversal de este en un 5% entonces acá vamos a tener que la sección del entreguerro va a ser 12 centímetros cuadrados más 5% ¿está bien? ¿eso debido a qué? debido al flujo disperso ¿está bien? ¿por qué debido al flujo disperso? porque en esos espacios de aire las líneas de campo ¿no es cierto? en la dentro de lo que es la sección transversal esas líneas de campo acá esas líneas de campo acá vienen de esta manera dentro de la sección transversal todas estas líneas de campo vienen así pero ¿qué pasa en los entreguerros? y en los entreguerros en los espacios de aire esto hacen las líneas de campo esto es lo que sucede con el campo entonces ¿qué es lo que pasa? y la sección transversal del núcleo es esta esta es la sección transversal del núcleo pero la sección aparente que yo tengo ahora en el aire es un poquito más grande ¿sí? esa sería la sección aparente por eso dice que está aumentada en un 5% bien cada entreguerro de aire entre perdón les dije 4000 la permeabilidad relativa y la bobina de alambre sobre el núcleo tiene 400 vueltas N 400 vueltas o espiras lo mismo suponer que el efecto de borde dijimos del entreguerro no lo había puesto N sí suponer que el efecto de borde del entreguerro de aire aumenta el área efectiva de la sección transversal en un 5% allá la reluctancia total al paso del flujo reluctancia total núcleo más entreguerro de aire punto b la corriente necesaria para producir una densidad de flujo de 0,5 tesla en el entreguerro de aire esto es a el b la corriente necesaria para que para producir una densidad de flujo ojo no confundir densidad de flujo no es lo mismo que flujo densidad de flujo estamos hablando de b inducción magnética o densidad de flujo ¿está claro? flujo magnético fi b tesla más fi bueno bueno para un valor nos dijo de 0,5 tesla b sub e en el entre y en el entre y 0,5 tesla ¿está claro? bueno fíjense a ver hay que calcular la redundancia total ¿y a qué va a ser igual la redundancia total? punto a redundancia total ¿a qué es igual la redundancia total? la suma ¿por qué la suma? porque están en serio están en serio ¿y por qué están en serio? ¿cómo se dieron cuenta que están en serio? ¿cuándo en un circuito dos resistencias están en serio? cuando dos resistencias están en serie la definición es que cuando la recorre la misma intensidad de corriente ¿está bien? porque a ver puede estar en un circuito una continuación de la otra pero ahí tengo una derivación ¿sí? la corriente que viene por acá una parte va a ir por ahí y otra parte va a ir por acá ¿está? entonces dos resistencias están en serie cuando la recorre la misma intensidad de corriente dos reluctancias van a estar en serie cuando la recorre al mismo flux y el flux que tenemos es uno solo no hay derivación bien entonces se va a ser igual a la reluctancia del núcleo más la redundancia del entrehierro o del aire bueno y tenemos todos los datos claro que los tenemos va a ser L del núcleo el N le vamos a poner sobre mu sub cero mu relativo por la sección transversal pongámosle del núcleo S N acá identificamos S N y con E entre Y bueno más la longitud del entrehierro sobre mu sub cero por mu relativo por el S del entrehierro mu relativo 1 ¿no es cierto? 1 es la misma expresión nada más que mu relativo para el aire vale 1 bueno hay que sacar este ¿cómo lo saca? bueno ahí lo tenemos le sumamos el 5% 12 centímetros sumamos listo ya tenemos la reluctancia total punto B me pide determinar la intensidad de corriente para producir esa inducción magnética B sub E esto es B sub E el B del entrehierro es el campo magnético que tenemos ahí y por dónde vamos vamos de nuevo allá camino 1 o camino 2 A el 2 este y por qué el 2 no tenemos 2 tengo el suco tengo B puedo sacar el flujo la reluctancia la tengo que es la reluctancia que reluctancia sería la de la reluctancia no la de la reluctancia la de la reluctancia un campo en el entrehierro me pide calcular la corriente para ojo me dice para producir este campo magnético esta inducción magnética en el entrehierro ¿ya está? entonces decimos bueno a ver vamos por allá entonces vamos a tener que la intensidad de corriente va a ser igual al flujo por la reluctancia sobre el número de espiras y hay que calcular el flujo y hay que poner la reluctancia ¿qué reluctancia le pongo ahí? la reluctancia del aire la reluctancia del núcleo la reluctancia total ¿cuál pongo? la total dicen uno otra